Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el nombre del dispositivo en Sony Xperia 5V. Para esto entramos en ajustes y pasamos a la última pestaña, información del teléfono, pulsamos nombre del dispositivo y ahora podemos entrar el nombre que nos guste. En mi caso será, por ejemplo, y el mío será así. Y para esto pulsamos aceptar, otra vez aceptar y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!